Desde la administración del Estado debe de garantizar que las diferentes políticas de Estado estén orientadas y estén focalizadas a responder a los principales problemas de este sector de la población. Sin embargo, también hay que reconocer que la niña y que la mujer en Honduras se convierte en un sector que ha sido altamente vulnerado en sus derechos históricamente y que a partir de esta realidad que vive el contexto económico, político y social del país es donde la nueva administración de gobierno tiene enormes desafíos para garantizar la protección integral de este sector mayoritario de la población. Sin duda alguna, los problemas que hoy enfrentamos de corrupción, de impunidad como una política de Estado, la falta de acceso a información, la profundización de la violencia, del narcotráfico en nuestro país hoy nos obliga a que el sistema operador de justicia pueda ser electo en Honduras de manera transparente y sobre todo que quienes puedan ocupar estos cargos sean electos por su meritocracia, por su capacidad, por su compromiso con el país y que garanticen también que existe independencia de cualquier poder del Estado. Sin duda alguna, la posición de la ONU es correcta en este momento y ese es el llamado que estamos haciendo al pleno del Congreso Nacional, la sociedad en general, que nos puedan garantizar un proceso de elección de la nueva Corte Suprema de Justicia que sea transparente y sobre todo que esto pueda terminar con la impunidad como política de Estado en Honduras.